El apartamento, dos cuartos, un baño muy bonito, agua de la ciudad, cerca del city hall de la ciudad, con lavadora, secadora, lavadora, secadora, agua caliente, nevera, microondas, labor de platos, todos los ventiladores. Son dos piezas, esta es la primera pieza, con su closet, con su closet, esta es la segunda pieza, no, este es el baño, el baño principal, aquí tenemos el baño principal, este es el baño principal, y esta es la tercera pieza, con su closet. Estamos pidiendo 590 dólares de renta mensual, agua de la ciudad, con todo incluido, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Esta es la parte viajogera del apartamento.